Corre un montón de bondrís Para llegar a vos Miré un montón de pelis Para dormir con vos Canté un montón de canciones Que hablan de vos Canté un montón de canciones Pensando en vos Canté un montón de bondrís Corre un montón de bondrís Para llegar a vos Miré un montón de pelis Para dormir con vos Canté un montón de canciones Que hablan de vos Canté un montón de canciones Pensando en vos Miré un montón de canciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!